Vamos a lavar la ropa Mira la deina traje la ropa que me pidió Si vamos a lavar la ropa Nada mas, mira la deina, abre la tapa la deina Vamos a lavar la ropa Mete la ropa Seguro que la mete aqui Si ahí se lava la ropa la deina Mete la ropa Mete la ropa Mete la ropa la deina Mal ropa Se quedo aqui Ya lo ultimo la deina Mete la ropa Ah si metelas tambien la deina Listo Ay se me cayo Bueno aqui lo bajo, bajamos Hay que ver la llave Veme ya lo vi la deina Eh No sale agua la deina No sale Ahora como vamos a lavar la ropa No se Cuida el agua Monterrey Me voy a ir a lavar las manos Porque voy a ir a comer Vamos No hay agua Ahora que hacemos Monterrey Por eso cuida el agua Vamos con el Vamos la deina, vamos a llenar el bote Para que lavemos el carro Para que lavemos el carro Para que lavemos el carro Oye la deina nos pidio que lavemos el carro Pero oye ven Que nos dijo la deina Que no lavemos el carro con manguera Porque se gasta mucho el agua Si Que llenamos un bote para lavar el carro Ahora la deina Acá la deina Cámara la llave Ahora si vamos a lavar el carro Voy a abrir la llave Salió muy poquita agua la deina Y ya no sale agua Ya se Ay nos quedamos sin agua la deina Pero que hacemos Y ahora como vamos a lavar el carro No se Por eso la deina Cuida el agua Monterrey Ay ahora si me va a tocar mi baño Casi no me gusta bañarme Porque pues a los conejos no nos gusta bañarnos Pero pues como dice mi hada madina Inadeina Hay que bañarse para estar frescos y limpios Ahora si a bañarnos Ay que padre Me voy a bañar Llevi la llape Eh Que paso La llave Que paso no sale agua Chinelas hombre Ay que me quería bañar y no sale agua Por eso Cuida el agua Monterrey Ay Mira cole Una bocina de agua Si si es una deina Que padre Ahora si Vamos a tener agua en la casa para tomar Porque tenemos mucha sed Déjame le quito el tapón una deina Está bien Ok Voy a acomodar aquí Ahora si Ponle el dinero una deina Bien Quítame Quiero que ya estamos como son No hay agua No hay agua Lleila Por eso no agarra la moneda No agarra No agarra No hay agua Entonces Por eso Cuida el agua Monterrey Mira Mira aquí hay agua Con el Vamos a encendernos el bote Ay si es cierto La Lleila Mira Ay que padre Que aquí Nos ponen agua El municipio Para que tengamos agua en la casa Si Bueno vamos a aportir el agua en este bote Bueno prende la llave Primero pongo el bote en la Lleila Ahora si abre la llave en la deina Está muy fuerte Te ayuda Te ayudo Te ayudo Ahí Hay agua en la deina Voy a hacer más para acá Así Bueno La deina Esta es la única forma que podemos tener agua en Monterrey La deina Pero pues no está padre porque cada vez tenemos que venir Por botes Y luego a la casa Y luego por botes Por eso la deina Que hay que hacer en Monterrey Tenemos que cuidar el agua Monterrey Muy bien Cuida el agua Monterrey Cuida el agua Monterrey Actualmente Estamos viviendo en Monterrey Una sequía muy grave en la deina También Hay una sequía de agua Que nunca se había visto en la deina En mucho tiempo Yo creo que nunca en Monterrey Este La gente está batallando mucho para Trapear Para que más Para lavarnos las manos Para bañarnos Y para lavar las vasijas También Para lavarnos los dientes Inclusive Si compras agua Si vas a una tienda a comprar agua No hay Tampoco hay agua Para garrafón En los autoservicios Donde te atiendes Y disfrutes el agua Por eso Narina y yo Les hacemos Las siguientes recomendaciones Entonces Cuando te bañes Báñate muy rápido ¿Cuál más Narina? Y no pongan la beca en su casa Y no usen la manguera Para lavar su carro Así es También Si hay una fuga de agua Repórtenla inmediatamente Para que la atiendan Y la reparen Y por último Recomendamos que Que cuiden mucho el agua Porque el agua Es vital Para la Sobrevivencia del ser humano Y es esencial Para las tareas domésticas De día con día Por eso Cuida el agua Monterrey Y Y Y Y